Retrazos en el aeropuerto, eso de seguro, al menos en Chicago, notamos en porciones de Michigan, Wisconsin, mientras el sureste bastante tranquilo, el centro de los Estados Unidos, todavía inundaciones debido a lo que fue remanente justamente, Erin, 93 grados como máxima para San Antonio, notamos ustedes en Sacramento, 95 abundante sol en el día de hoy, así que a tomar mucha agüita, a diferencia de la Gran Manzana, solamente con una máxima en los 67 grados, así como que amanecen con condiciones bastante placenteras, es todo en el tiempo, pasamos contigo Fernando.